Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper súper especial. Hoy estoy súper contento, súper feliz y también súper súper entusiasmado. ¿Por qué? Porque hoy vengo a enseñaros algo que realmente es súper súper alucinante. Hoy toca hablar principalmente de la marca alemana Adidas, una marca que la verdad es que está haciendo un trabajo espectacular. ¿Por qué? Porque la marca Adidas está fichando a muchos equipos y también a muchas selecciones. Hace nada Adidas ha hecho oficial el fichaje de la selección italiana y también Adidas ha hecho oficial, por ejemplo, entre otros fichajes, el fichaje de la selección de Costa Rica. ¿Por qué? Porque Adidas para este año ha fichado, por ejemplo, a Costa Rica y también a Italia. Y lo mejor es que no solamente han fichado a la selección italiana. ¿Por qué? Porque la próxima campaña la marca alemana va a fichar también a uno de los mejores equipos de Italia. La próxima campaña, al igual que os dije hace ya algunos meses, la marca Adidas va a fichar a la Roma. O sea, la Roma, la próxima campaña, a falta de confirmación oficial, estará con la marca alemana Adidas. Esto hace meses solamente era un rumor, pero ya puedo confirmaros que la marca Adidas está preparando la próxima equipación de la Roma. Y sí, la Roma, la Roma, la Roma de Paulo Dybala va a dejar a la marca New Balance para fichar por la marca alemana Adidas. Una marca que ya patrocinó a este equipo hace muchos años y una marca que va a volver a la capital de Italia. Porque sí, la Roma va a estar patrocinada por la marca Adidas la próxima campaña. Y para mí esto es realmente espectacular. Otro fichaje escandaloso, otro fichajazo y otra noticia increíble. Y chavales, lo mejor, lo mejor es que ya tengo información de la próxima equipación de la Roma, ¿vale? Ya me ha llegado alguna info, alguna data de la equipación que la Roma usará el año que viene. Porque como bien os he dicho, la marca Adidas ya está preparando esta equipación y va a ser histórica. Porque sí, Adidas, la marca alemana, ha vuelto a Italia, ha vuelto a la Roma. Y bueno, chavales, vamos al lío y vengo a contaros lo más importante. Según alguna información que me ha llegado, ya puedo confirmaros que la próxima equipación de la Roma estará inspirada en la equipación que la Roma utilizó hace muchos años. Entre la campaña 92-94, la Roma utilizó esta equipación. Esta equipación, hecha por la marca Adidas, va a ser la camiseta que la marca alemana utilice como referencia para hacer la próxima equipación de la Roma. La equipación que la Roma usará en la campaña 2023-2024. Así como esta equipación va a ser la próxima equipación de la Roma. Y esta, obviamente, fue una locura. Fue una equipación que, obviamente, era granate y también naranja. El logo de la marca Adidas era el logo de Adidas Originals. Un logo que ya, sinceramente, no se usa en estos artículos porque en fútbol apenas se usa. También, lo más destacable es que el cuello es un cuello tipo polo. El cuello también está en naranja. Aquí está naranja, pero aquí es un cuello tipo polo. Y luego las mangas también terminan en naranja. Pero lo que a mí más me gusta es que el escudo no es el escudo actual de la Roma. Porque este escudo es el escudo antiguo. Es el escudo de la loba o del lobo. No sé cómo se dice, pero bueno, es un escudo antiguo del equipo italiano. Y ojalá la próxima equipación de la Roma tenga este escudo. Porque así como esta va a ser la próxima equipación del conjunto italiano. Y también me han dicho que se supone que la próxima equipación de la Roma va a ser similar a esta equipación de España. Supuestamente hay una persona que ya ha visto la próxima equipación de la Roma. Y a esa persona le han dicho que va a ser... O sea, ha visto, no le han dicho, me han dicho a mí, pero a ella. Le han enseñado que la próxima equipación de la Roma va a ser similar a esta equipación de España. Y lo mejor es que Iván Kidmaker ha hecho un render de cómo se vería la próxima equipación de la Roma. Una equipación que va a ser supuestamente como esta de España y que también va a estar inspirada en esta equipación. Y chavales, a lo mejor... A ver si pasa. Esta a lo mejor será la próxima equipación de la Roma. Chavales, esta, os lo juro, a lo mejor será la próxima equipación del equipo italiano. Y sinceramente es una locura. Es una equipación de la marca Vidas para la Roma que está inspirada, por ejemplo, en esta equipación de España. Y que también será similar a esta equipación que la Roma utilizó en 1992, en 1993 y también en 1994. Una equipación que la marca Vidas ha utilizado como referencia para hacer esta próxima equipación de la Roma. Y a mí, sinceramente, me parece una locura. Es cierto que esta equipación es muy similar a la equipación de España. ¿Por qué? Porque la equipación de España tiene un cuello idéntico a este. ¿Vale? Es una equipación, obviamente, granate y también naranja. El sponsor está en naranja. El nuevo logo de la marca alemana Adidas estará en esta equipación. Y también, obviamente, estará en naranja. Y luego el escudo. Me encanta porque no es el escudo actual. Es el escudo que la Roma usó hace muchos años. Y esto es algo que a la gente le va a encantar. Las mangas están en granate, pero luego el final presenta dos rayas en color naranja. También está el naranja en las tres rayas de la marca alemana, de la zona de los hombros. Y luego el cuello es idéntico al cuello de la primera equipación de España. Por eso, un contacto me ha dicho que esta equipación va a ser similar a la de España. Porque el cuello es idéntico. Vemos el naranja aquí y también aquí hay mucho naranja. Y chavales, a lo mejor esta va a ser la próxima equipación de la Roma. Es espectacular, es muy simple, es muy similar a la de España. Y también es una equipación inspirada en esta equipación que la Roma usó hace muchos años. Así es una imagen, esta es una imagen. Así sería por delante. Y también enseñaros esta otra imagen. De lado, y también esta imagen al completo de la que a lo mejor será la próxima equipación de la Roma. Un equipo que la próxima campaña va a fichar por la marca alemana Adidas. Adiós New Balance, hola Adidas Fútbol. Adidas, welcome to Roma. ¡Qué locura! Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 8000 personas. ¡Tic-tac! Un abrazo, gracias y hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!